¿Cómo estás Javier? Aquí todo el cielo, te gusta escuchar, te espero que estés bien. ¿Quién se le abraza ya en Culiacán? Tu gente pregunta ¿cuándo volverás? ¿Te acuerdas de que el Rodrigo español, que bueno es para el baile español? ¿Cómo te llenar? ¿Cómo te llenar? ¿Crees que no llenar? ¿Quién se le dañé? No olvidé el campo de las estrellas, no olvides donde caminaba entre las veredas con mis armas largas venando la sierra, levantando polvo, cuidando mi tierra. Una banda que merece bien seguida, una banda que me invite a seguir. Los dos malos ya pasaron, soy camión enredazado Porque ahora, ahora, mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Tengo ganas y no las tengo por viejo Tengo ganas y no las tengo por viejo Tengo ganas y no las he hecho Que no se les sea extraño Se los juro este es mi año Que si algo, vuelvo con el mando Que nos dice que hay en su Y torres en los carros Y torres en los carros Yo sigo en un descarga de nada De entregarse Con mis armas largas Que no ando en el cielo Y no tampoco pongo Si era la tierra Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me jure la sed Los dos malos ya pasaron Soy camión y he regresado Porque ahora, ahora, mía Tengo ganas y no las tengo por viejo Tengo ganas y no las tengo por viejo Tengo ganas y Char бira y no des Que no se les sea extraño Si yo os juro este es mi año Que si vuelvo, vuelvo con el mando Pero si yo se لaría el cicgrado Y torres en los canarios Y lo d- Tomas y torres ¡Oh, te lo d- T-